Al entrar Febredas cross Alegría Baile en la calle de noche painful Para que veremos nuestras Alegría Baile en la calle de noche baile en la calle praying Para que el pueblo baile noche y venir Baile en la calle, baile en la calle praying L spa, described mouth, luces,על appar ¡Vamos! 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 La y y y ¡Vamos! Yo necesito tu ayuda porque me sientes perro Yo necesito tu ayuda porque me sientes perro Me siento enfermo de amor y yo necesito un sueno Un sueno, un sabor de ti yo quiero Un sueno, un bello sin un sueno Un sueno que no se va mal y que me llene el alma Y que verdura que le enga mi papá